¿Tienes algún inconveniente con la aplicación de Instagram? Pues no te preocupes, quédate en este video. Entonces, en esta ocasión te voy a enseñar a cómo arreglar cuando nos dice no se puede actualizar el feed de Instagram. Muy bien, para ello pues entonces lo primero que tenemos que hacer básicamente es eliminar el caché de la aplicación. Entonces vamos a dirigirnos como tal a nuestra ruedita de configuración. Por ejemplo, si tú tienes un celular Android, pues la opción la vas a encontrar directa. Pero en caso de que tengas un iPhone como yo, entonces vamos a dirigirnos a General, luego a Espacio en iPhone y una vez aquí vamos a buscar la aplicación. En este caso sería Instagram. Y aquí pues vamos a observar solamente dos opciones. Sí, mira, por ejemplo, tenemos desinstalar la app y eliminar la app. Entonces lo que vamos a hacer es dar un clic en desinstalar la app, ya que aquí nos menciona. Esto liberará espacio ocupado por la app conservando sus documentos y datos. Sí, entonces básicamente solo va a eliminar el caché. Ahora también lo que podemos hacer es verificar que nuestra aplicación esté actualizada, es decir, tenga la última versión. Para ello nos vamos a ir a la tienda virtual. Una vez aquí vamos a escribir Instagram y luego vamos a verificar que todo esté al día. En este caso, pues sí, tenemos la última versión. Entonces vamos a cerrar por completo la aplicación y luego la vamos a volver a abrir. Y eso sería básicamente todo. Después de realizar estas dos acciones, pues es muy probable que ya no tengas inconvenientes al momento de actualizar el feed.